Y yo de esto ha venido, yo también me siento como un primer amo, un poquito a poquito, un poquito a poquito, y que se a en ese burro de cabela. Y yo de esto ha venido, yo también me siento como un buen amo, un poquito, un poquito a poquito, y que se a en ese burro de cabela.